Este es el baile, este es el ritmo que todos recuerdan, el ritmo del chino. Lo extraña en la costa, lo quiere en la sierra, lo siente en la selva, el ritmo del chino. Vuelve para ti, vuelve para mí, el fujiburismo hoy se vuelve a unir. Vuelve para ti, vuelve para mí, el ritmo del chino ya ha vuelto para ti. Defiende la democracia, marca el sol de solidaridad nacional. El sol te defiende. La amenaza del caos y violencia. Del chavismo, pueden destruir al país. Tenemos un gobierno incapaz. Sin obras, aumenta el desempleo, la anemia. No hay incubadoras en hospitales, los niños se mueren. Hay delincuencia, robos, extorsión, asaltos. ¡Basta ya! ¡Defendamos al Perú! Este 26 de enero, marca la estrella del APRA. ¡Defendamos al Perú! Gracias por ver el video.